De este lado por favor De este lado por favor Cuando juegas de este lado por favor Abram de este lado De este lado por favor Enfrente Abram Enfrente por favor A esta camara por favor De la izquierda por favor Vamos a tomar unas ahora con clisito No minta al centro por favor Abram Enfrente A esta camara Abram Se me acaban las 36 de la roya De este lado por favor Abram de este lado Nuevamente de este lado por favor Abram de este lado Hey Señores muchísimas gracias En un momento mas